Y aquí van las reinas, papi. Atención. Me corre por las venas, dinastía y corazón. Bueno, continuamos con el programa. Estamos en comunicación telefónica con la diputada Ingrid Jeter. Muy buenas noches, un placer realmente saludarte, Ingrid. ¿Qué tal, Clemente? ¿Cómo estás? Un placer para mí hablar con vos y con toda la ciudadanía que nos escucha. Bueno, como siempre, un placer en este día tan especial, Día de las Madres. Sí, quiero dar yo también un saludo a todas las madres. Espero que todos hayan pasado muy bien. Y los hijos que hayan podido disfrutar de sus respectivas mamás, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Ingrid, cada vez nos acercamos más al Día de Votar, que es el próximo domingo. ¿Cómo lo viviste el tema del debate el domingo pasado? Bueno, lo viví bien, digamos, muy atenta. Y creo que Patricia, que es la candidata por la cual nosotros estamos trabajando y la estamos acompañando, ha sido muy efectiva en el segundo debate. Creo que se notó su espontaneidad, su convencimiento de gobernar la Argentina, instaló algunos puntos importantes. Creo que fue muy positivo la suma de los dos debates, porque ella también en el anterior debate pudo dejar bien en claro su plan de educación, en este su plan de seguridad, su fuerte compromiso para luchar contra la corrupción, para terminar con la inflación bajando los gastos del Estado. Y en gran parte bajar los gastos del Estado significa eliminar la corrupción, más allá de administrar mejor los recursos, ¿no? Claro, exactamente. Y a propósito, a Massa me parece que lo dejó bastantes cosas en clara, ¿no? Por ahí como que Massa quería defender lo indefendible. Sí, Massa pasa eso. Es un candidato, digamos, que, bueno, hace todo lo posible, es un político con mucha experiencia, por eso a veces trata de despegarse del gobierno actual, pero es imposible, porque él es el ministro, y diría yo que casi es el presidente, porque al desaparecer de escena el presidente, desaparecer totalmente la vicepresidente, entonces la verdad que yo no me acuerdo nunca en la historia que haya pasado esto, tuvimos malos presidentes, pero, inédito, inédito, tuvimos malos presidentes, pero al menos daban la cara, estos dos desaparecieron, Fernández sigue viviendo en Olivo, sigue disfrutando de todos los privilegios de ser presidente, pero no trabaja como tal, y bueno, este presidente es lo mismo, ¿no? Sigue cobrando sus nueve millones por mes y no da la cara. No, la verdad, una vergüenza, pero bueno, con todo esto, Massa es el que está llevando adelante el gobierno, y bueno, y tenemos una inflación galopante, parecida ya casi a cuando tuvimos la hiperinflación, todos somos un poco más pobres todos los días, los pobres jubilados ganan menos de 100 dólares hoy en la Argentina, entonces es muy difícil para él decir, bueno, voy a cambiar a partir del 10 de diciembre, cuando hoy está gobernando y está haciendo un tan mal papel. Yo creo que la gente ya decidió que quiere cambiar, quiere dejar atrás esto, pero ahora está eligiendo, digamos, ¿no?, a quién va a apoyar dentro de ese cambio, que a Miley o a Patricia, y ahí yo le digo que realmente tienen la oportunidad de votar a una buena candidata, Patricia es una persona que probadamente ha estado en el sector y ha hecho las cosas bien, cuando tuvo, le tocó de ministra de seguridad, ha respaldado a las fuerzas y ha competido al narcotráfico y a la delincuencia, que esa era su función como ministra de seguridad, imagínense ahora como presidente, ella tiene un buen equipo, el ministro de Economía, Meconian, con toda la Fundación Mediterránea, va a resolver el problema económico y con ella al frente, y después ayer que lo nombró a, o ya, digamos, le ofreció a Horacio Rodríguez Larreta a ser su próximo jefe de gabinete, para mí Clemente fue una excelente noticia. Sí. Porque hay que reconocerle a Horacio, nosotros competimos en la interna, Sí. Pero hay que reconocerle que él tiene una capacidad de trabajo, una ejecutividad, o sea, fue muy buen jefe de gobierno, es una persona del hacer, hace, trabaja, organiza, y bueno, y eso, combinado con el liderazgo, la vocación, la convicción, el carácter fuerte de Patricia comandando la Argentina, yo creo que tenemos realmente una excelente oportunidad, ojalá que la sepamos aprovechar, y no digamos, bueno, vamos a votar al que quiere ir contra todos, pero no lo aprobamos a él, o sea, mi ley, la verdad, nunca ha administrado nada, nunca ha estado en la gestión, y tampoco en la gestión privada, yo no le conozco una idea de ministro, ¿no? Entonces, es un poco más difícil de saber si va a ser bueno o no. Claro, exactamente. Pero en tu caso, siempre te sigo en las redes sociales, estás recorriendo las distintas localidades de la provincia, te veo muy buena repercusión con la gente. Sí, nosotros estamos haciendo lo que más nos gusta, en realidad, que es estar presente en todas las localidades, compartiendo con la gente, en algunos casos, para festividades especiales, como fue en el caso de San Miguel, que les acompañamos en el aniversario, y que siempre somos muy bien atendidas, un agradecimiento para el intendente, para su equipo, pero principalmente para todos los ciudadanos de San Miguel, que, bueno, no sé, pero una fe especial, esa ciudad tan hermosa. Y después, también recorriendo, más allá de las festividades, participando en los medios de comunicación, haciendo reuniones con bomberos voluntarios, con artesanos, y con gente que está trabajando para Patricia, apoyándolos, agradeciéndoles el trabajo que están haciendo. Un poco ese es el significado de las recorridas, saludando a los intendentes, que también los veo en esta oportunidad muy comprometidos, mucho más, quizás, comprometidos que en las PASO, en muchos casos. Así que, por eso, tengo una confianza plena de que, en Corrientes nos va a ir muy bien, y si nos va bien, en Buenos Aires, donde se han puesto todos nuestros objetivos, porque no queremos que ahí quede Easy Love, y ahí se refugien todos los kirchneristas, la Cámpora y demás. Si nos va bien ahí, la verdad que nos va a ir bien en todo el país, y si vamos a hacer el próximo gobierno en la Argentina. Claro, exactamente. Bueno, y volviendo a nivel nacional, con lo que tiene que ver con el gobierno actual, han desaparecido ambos, y el dólar no para de subir. Es impresionante cada vez. Y sube el dólar y suben todos los precios. Sí. Porque, en realidad, lo que pasa no es que suba el dólar, sino que nuestra moneda se devalúa, ¿no? Exacto. Vale cada vez menos. Es lo mismo si queremos comprar un guaraní en Paraguay, o queremos comprar cualquier otra moneda, nos cuesta mucho más que antes, digamos. Por eso todos los países ahora nos parecen caros a nosotros, pero es porque estamos todos los argentinos más pobres. Y estamos más pobres porque el gobierno emite, y es una especie de ponernos un impuesto. Es como ponernos un impuesto. Por un lado dice, no les voy a devolver el IVA, no les voy a cobrar el impuesto a las ganancias, a cierto sector. Voy a... En la Cámara de Diputados incluso votaron, en el oficialismo votaron a no cobrar el impuesto a la industria del zapato, a eso, a un montón de gente, pero la verdad es que con la inflación le cobra el impuesto igual a todos, y de una manera indiscriminada, indiscriminada y afectando al que menos tiene. Eso es lo más injusto de todo, porque la inflación es muchísimo más alta en los alimentos y en la vestimenta que en cualquier otra cosa, y es lo que consume el que menos tiene, digamos, ¿no? Así que realmente nos daña mucho y la gente está sufriendo demasiado. Hay que hacer un parate, hay que bajar los gastos desde el Estado, y ahí hay dos cosas, bajar gastos que no son necesarios y, insisto, terminar con la corrupción. No puede ser que se siga... que un grupo de gente viva despilfarrando el dinero de todos y un dinero mal habido, ¿no? Así que en ese sentido, Patricia tiene una ejemplaridad única. Ella va a ser... no va a perdonar que nadie de su equipo, de su gobierno, meta la mano en la lata, digamos. En ese sentido, ella la tiene clarísima y va a ser absolutamente... sin, digamos, sin ninguna diferencia para uno con otros. Va a ser muy, muy recta, porque ella es así. Claro. Bueno, está fabuloso realmente. Bueno, Ingrid, por último, recordemos tu mensaje para la gente que están escuchando en este momento este programa para el domingo. Recordemos que el 30% no han votado en las PASO. Sí, un mensaje que quiero dar es que todavía hay tiempo. Aquellos que nos acompañaron, bueno, que, sí, por supuesto, seremos muy agradecidos que nos vuelvan a acompañar. Aquellos que no votaron y nos quieren acompañar, por supuesto, le vamos a agradecer. Y también aquellos que tienen, por ahí votan a masa todavía con cierto temor a perder su plan, su asistencia y demás. En ese sentido, es importante decirles que Patricia lo que quiere es que todo el mundo tenga un empleo y que la gente pueda emplearse aún teniendo el plan y no perder el plan. Porque eso es lo que vio recorriendo el país que muchísima gente no se emplea, no quiere estar empleada porque pierde el plan. Entonces ella dijo, bueno, del primer día vamos a permitir que el que tiene un plan pueda emplearse sin perderlo y después de a poco, digamos, cuando ve que realmente tiene un trabajo consolidado y que ya no necesita, que cada vez le rinde mejor el sueldo y va a tener aportes y demás, sea voluntario y lo deje. Entonces, en ese sentido, le insto a todos los que no quieren votarle por ese temor que lo hagan tranquilo y, bueno, a la gente que quiere un cambio, que sepa que el cambio posible, verdadero, profundo, por el coraje que tiene Patricia, es elegirle asuntos por el cambio. Y es que en Corrientes también vamos a estar muy bien, en realidad lo creo, lo confirmo, porque, bueno, al fin y al cabo vamos a dejar de ser una provincia discriminada y de oposición. Claro, exacto. Bueno, Ingrid, lo mejor del mundo, mucho éxito para el domingo. Muchas gracias, Clemente. Un saludo muy afectuoso a San Miguel y espero volver ya con Patricia Bordes, presidente. Sí. Bueno, un abrazo enorme y hasta muy pronto. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, así estuvimos compartiendo con la actual diputada nacional Ingrid Jeter y candidata a reelecta a diputada nacional. Vamos a un pequeñísimo corte y ya regresamos. Maldito cupido me dispara el corazón